En una actividad conjunta con la municipalidad, con el área de economía de la municipalidad, conjuntamente con la Facultad de Ciencias Económicas, en una temática, bueno, si bien es una temática que uno normalmente la escucha y la tiene permanentemente en debate en el ámbito privado, de alguna manera hoy se incorpora a la discusión en lo que tiene que ver con la función pública o la gestión pública, con el fin de buscar estrategias que de alguna manera lleven a mejorar la calidad en el servicio público y en la gestión pública. Así que creemos importante llevar estas discusiones que son necesarias, hay que destacar que se va a contar con la presencia de diferentes actores que vienen de distintos países de nuestra Latinoamérica, con diferentes realidades, con temáticas también muy diversas relacionadas al tema de la gestión, en lo que tiene que ver con la salud, con la educación, en la misma administración pública, en la administración de recursos humanos. Entonces, bueno, creo que esto de alguna manera va a enriquecer la jornada y por supuesto va a permitir un amplio debate. Creo en la búsqueda de alternativas y de estrategias que permitan tomar de lo que tiene que ver con la dirección estratégica aquellos aspectos que puedan ser útiles para la gestión en la función pública. Y seguramente a partir de este intercambio, de conocer experiencias de otros países, surgirán proyectos conjuntos quizás. Entiendo que este sería uno de los objetivos también, tratar de elaborar algún tipo de documento y justamente plasmar algunos lineamientos en esa justamente en la búsqueda de estrategias que puedan ser adecuadas en estos sistemas de dirección de la gestión a la gestión pública. Fundamentalmente eso, pensando en que los objetivos finales son diferentes, en uno un tema de rentabilidad y en nuestro caso buscando fundamentalmente el bienestar de la comunidad.